Voy a apagar la luz para pensar en ti Y así dejar soñar a mi imaginación Allí donde todo lo puedo, donde no es imposible Que no importa vivir de ilusiones Si así soy feliz Pero no te abrazaré Claro que no te rezaré Mis manos ardientes a Dios En ti realizaré Que morrer los labios me llenaré de ti Y por eso voy a apagar la luz para pensar en ti Y por eso voy a apagar la luz para pensar en ti Y por eso voy a apagar la luz para pensar en ti Allí donde todo lo puedo, donde no es imposible Que no importa vivir de ilusiones Si así soy feliz Pero no te abrazaré Cuanto te rezaré Mis manos ardientes a Dios Que me llenaré de ti Y por eso voy a apagar la luz Yo voy a apagar la luz Por eso voy a apagar la luz Gracias.